Amaya Salamanca y Jon González Bueno, Amaya y Jon, estáis casi de estreno Bueno, bueno, nos lo vamos a perder Os lo vais a perder, claro, porque estaréis volviendo a casa en el momento en el que se estrena Gran Hotel Que se estrena esta noche Gran Hotel en Antena 3 en cuanto acabe el hormiguero, 10 y media Así es que no hay que perdérselo Ay, no, 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 perdón, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, nada, oye, tú sigue con la entrevista, que yo estoy aquí a mi rollo Estoy, eh, es la parte inicial de la entrevista ¿Te pasa algo? No, 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 nada Hola, Amaya Hola ¿Qué pasa? Se va a poner peloso el otro ¿A ti tanto? No, yo, que si te vas a perder el estreno, Jon, te puedes quedar aquí, es que te hago un huequi Oye, ¿dónde se graba en el hotel de Palacio de la Magdalena? De la Magdalena Creo que se llama así porque la gente va a mojar, la Magdalena Era para empezar con un chiste de nivel De los buenos, pensaba que se habéis renovado No, 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 tenemos los 30 chistes y los repetimos Cuando acabamos el número 30 empezamos por el lujo Y luego te los bajas de internet El Palacio de la Magdalena, no, dar las gracias porque nos han prestado el Palacio de la Magdalena Ahí en Santander y la verdad que es un lujazo poder trabajar ahí y se están comportando estupendamente Tendrá 13 estrellas Jon, ¿a ti te ha gustado o a ti te dan igual los sitios bonitos? No, sí, me encantan los paisajes, ¿no? Es importante que cuando empezamos prontito el rodaje Ahí de repente ves, estamos alrededor del mar, ¿no? Y ves cómo sale el sol Es una maravilla grabar ahí, una tranquilidad Qué bonito, ¿eh? Qué tío, macho Es un poeta Es un... Más o menos No, lo que le gusta es perderse por ahí Que luego le tenemos que buscar Sí, me han contado esto de ti, que tú lo niegas, pero a Maya no Es que yo no recuerdo dónde No, no, que tú antes de hacer las escenas y después te concentras mucho Y te pierdes y a veces te tienen que andar buscando porque estás como a tu rol Bueno, estoy intentando hacer bien mi trabajo, concentrarme para que me salga bien Pero si al final me pongo a andar ahí, me voy y acabo en vergar a mi pueblo, me desentendé Oye, es una serie estilo un poco, para que la gente lo entienda, Agatha Christie, Sherlock Holmes Un poco hay un misterio Cuéntanos a Maya un poco, hasta donde puedas, de lo que pasa esta noche cuando acaba el hormiguero Y empieza el primer capítulo de Gran Hotel Pues sucede que nos reunimos toda la familia en el Gran Hotel Yo llego de estar en... Bueno, mi personaje es el Dalí Alarcón Y yo llego de estar en Madrid Y me encuentro con que me han prometido con el director del hotel Y también eso, pero no me... No me hace ninguna gracia Y en este capítulo aparece Julio, Espinosa Y entonces eso hace un poco que yo... Que me vuelva la alegría Te pones el cilín, ¿no? Te pones el cilín, a ver Pero hay... John, hay roces Porque tenéis en la serie en Gran Hotel Que esto es de época Es de época, ya, pero bueno, es que es como mola Pablo, es de época, hay que quitar mucha ropa, macho No se dice roces, se dice trique, trique Pero hay... Un poco, poco no ¿Amor? Bueno, amor sí Ahí tiene una tensión sexual Ahí un poco no resuelta Además es que en la época no nos podemos casi ni tocar Entonces en el momento que hay como un roce Es como muy... Es como... Lo sentimos mucho Me encanta eso ¿Y qué tal lo de ir vestida de época y el maquillaje y todo esto? ¿Es muy aparatoso o qué? Es un poco aparatoso porque tienes que poner el corsé Hablar de todo el vestuario El postizo del pelo Y entonces pasarse 10 horas así diarias Es un poco... ¿Que vas 10 horas así? Sí, claro, desde que entras a las 8 de la mañana hasta las 10 de la tarde Y cuando hablabas en el que es como... Cuando te quitan las botas de jique Y dices... No, no, la verdad que quitarse el corsé O sea, es como un gustazo Pero tú ya con corsé Más delgada ya ¿No? Bueno, es un poco por la postura Es un poco de cómo estaban en la época, ¿no? Que estaban todo el rato así Bueno, hay muchos misterios en este hotel Es... Gran hotel es de descubrir misterios Además la gente en su casa puede descubrir ese misterio Intentar adivinar antes de que llegue en la serie Si alguien ha matado a alguien ¿Vale? El mayordomo con el candelabro Para vosotros, ¿os gustan los hoteles? Los hoteles están llenos de misterios Y yo esta noche... Hay unos misterios No, yo quería hablar de los... ¿Sabéis cuál es el misterio más grande de un hotel? ¿Lo sabéis? ¿Cuál? Que no hay reglas escritas